Y después de la muestra de primavera que tuvimos ayer, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en el norte del país. Para comenzar, en las provincias del extremo norte, particularmente en Formosa, muchísima inestabilidad, incluso la probabilidad de algunas tormentas aisladas. Va a ir desmejorando en misiones, corrientes entre Ríos Santa Fe, tiempo inestable, alguna precipitación, pero aquí de menor intensidad, lo mismo que en el norte de Salta. Las demás provincias descienden la temperatura y bastante, particularmente las máximas. Nos vamos al centro del país, donde también el tiempo estará inestable, en el norte de la provincia de Buenos Aires. El viento sudeste fuerte que está soplando sobre el río de la Plata disminuirá su intensidad después del mediodía de mañana. Todas las demás provincias descienden la temperatura con poca nubosidad y poco viento. En tanto que en el sur de la región patagónica, y como si durante el invierno no hubiera nevado lo suficiente, para mañana nieve en la zona cordillerana de la provincia de Chubut. En el extremo sur de la Patagonia, sur de Santa Cruz, lluvia, tierra del fuego y las Malvinas, nieve también. Información del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!